Si yo te digo que quisiera pasar la vida junto a ti Me sorprende que yo sienta que no puede ser así Y no es que no te quiera, siempre estarás en mi corazón Porque lo nuestro está escrito en las páginas del amor Sentimientos de alegría, tan cerca donde están Solo en los recuerdos, hoy encuentro ese amor tan despedido ¿Dónde está ese amor perdido? Dámelo otra vez, por bien te pido ¿Dónde está ese amor perdido? Dámelo otra vez, por bien te pido ¿Dónde está ese amor perdido? Vaya, oye baby, lo que dicen los vecinos no valen Y sin dudas, escucha lo que voy a decir, camina Me pregunto si puedo sentir calor, la llama no quema más Me pregunto si puedo sentir calor, la llama no quema más Me pregunto si puedo sentir calor, la llama no quema más Me pregunto si puedo sentir calor, la llama no quema más Ay, me pregunto qué pasa conmigo, que no siento lo que tú me das Que la llama no quema más El centro de mi vida eres tú, y ahora de eso no queda más Que la llama no quema más No quiero mentirte, no, así no puedo vivir Que la llama no quema más Necesito quererte con toda mi vida, y darte mucho más Que la llama no quema 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 más Esquivando varias veces No justifico mi ausencia, ni tampoco mi traición Y sé que nuestro amor perdiera su encanto Pero la culpa no es solo mía Somos dos en este cuento Si llego a perder tu amor, quiero tener tu amistad Ay, sí, mi amor Si llego a perder tu amor, quiero tener tu amistad Si tienes un momento, te explico, mamita Los sentimientos que llevo por dentro Para que te des cuenta, mamá Y te lo cuento con sentimiento Y te lo cuento sin maldad Para que te des cuenta, mamá Ay, el tiempo pasa rapidísimo Y hoy me duda crece Para que te des cuenta, mamá Quisiera que fueses mi elegida Y eso así no me parece Para que te des cuenta, mamá 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 Pero yo te improvisaré Mi tierra es cubita Ya eso lo sabe usted Muy amiga, soy de la gente de EPG&B Y hoy ya está tratando de tocar el trombón aquí Bueno, no le sale bien Yo la guitarra tampoco la sé, la prenderé Bueno, esta es mi forma pulmonera de enfrentar la vida Yo estoy aquí cantando con mi amiga La quiero mucho A veces ella me subestima